Señor gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, muy buenos días. Señor gobernador. Muy buenos días, doctor Fernando, un abrazo. Bueno, señor gobernador, para que usted tome una decisión tan rigurosa como el plan que han dado en todo el departamento para este puente festivo, es porque hay cifras muy alarmantes. ¿Qué está pasando en Cundinamarca y en cuáles sitios hay peligros de que el coronavirus desborde la capacidad hospitalaria de las ciudades del departamento? Realmente las cifras del departamento no son alarmantes, estamos por debajo del 50% en nivel de ocupación de UCI, sin embargo, ante el crecimiento del pico en Bogotá y ante un puente festivo que se aproxima, tomamos la decisión de frenar un poco la reapertura de actividades que venimos impulsando nosotros mismos con el Ministerio del Interior en los municipios no COVID o con baja afectación de una manera preventiva. Pero Cundinamarca hoy está por debajo del 50% en camas de cuidados intensivos y estamos haciendo una expansión que nos va a permitir bajar aún más esa ocupación la próxima semana con la llegada de nuevos ventiladores. Gobernador, llegada de nuevos ventiladores y eso supone también la disponibilidad de médicos especialistas en cuidados intensivos porque la crisis no es solamente de las máquinas que son indispensables y sin ellas los especialistas no pueden trabajar, pero ¿tenemos los especialistas suficientes para manejar esos ventiladores en los municipios de Cundinamarca? Sí, nosotros estamos haciendo esta nueva expansión en las cinco redes que quisimos priorizar para la atención de COVID que son Girardot, Fusagasugá, Soacha, Facatativay, Sipaquirá y ahí estamos concentrando también el personal. Nosotros hemos dispuesto camas de busí en Caques, en Punza, en Mosquera, en Adri, en muchos otros municipios pero la gran mayoría la estamos concentrando en estas cinco redes para también poder concentrar solo en esos cinco puntos los profesionales, todos los especialistas. Hoy los tenemos, inclusive muchos de ellos hoy están prestando sus servicios a Bogotá teniendo en cuenta que aún no estamos con todo el nivel de ocupación. Señor gobernador, debe haber entonces, de acuerdo a estas cifras halagadoras que usted nos da sobre el departamento de Cundinamarca que hay muchos municipios que no tienen COVID Así es, tenemos cerca de 40 municipios que no tienen COVID y tenemos aproximadamente 20 que tienen uno o dos casos es decir, hablaríamos de la mitad del departamento con no COVID o muy baja, bajo nivel de contagio sin embargo, y ya logramos que 19 municipios abrieran restaurantes, que tres municipios abrieran sus espacios religiosos sin embargo, de manera preventiva, hacemos una pausa este fin de semana para retomar todas estas actividades a partir del martes Para hacerla efectiva, necesita usted un despliegue policial importante Sabemos bien cómo es la gente en Colombia y cómo muchos insistirán en convertir este largo puente en un puente festivo y no estamos para festividades ¿Dispone usted de los elementos policivos suficientes para impedir que entren a los municipios personas que vengan de Bogotá y que puedan llegar infectadas y crearle problemas de salud en municipios del departamento que pueden ser gravemente afectados? Sí, hemos dispuesto 300 puestos de control con la policía de tránsito y adicionalmente en trabajo en equipo con Bogotá se ha dispuesto personal por parte del distrito en las salidas a las principales vías de Cundinamarca así que hay un dispositivo muy grande que ha comenzado desde la medianoche y que estará hasta la medianoche del día lunes Gobernador, Cundinamarca tiene una importancia muy significativa en la producción de alimentos Cundinamarca es un departamento muy agrícola esas zonas agrícolas vienen respondiendo tienen capacidad para seguir trabajando están haciendo la oferta de alimentos que corresponde no solamente para sus propias necesidades sino para un mercado tan grande como el de Bogotá Sí, no han parado y siguen haciendo la producción de alimentos de Cundinamarca y de la región y por eso también hemos incentivado con parte de nuestros recursos la reactivación económica dirigida a ellos estamos entregando 20 mil millones de pesos en semillas y fertilizantes a nuestros pequeños productores estamos haciendo el pago de 7 mil millones de pesos en fletes para que el campesino se ahorre ese valor y el flete lo pague la gobernación de Cundinamarca estamos haciendo compra directa de 3 mil millones de pesos a los campesinos en productos como panela, frijoles, huevos y papa para que no haya intermediarios y reciban un pago directo y también estamos impulsando las plataformas tecnológicas con Bogotá como la de mercados campesinos que en este momento está dispuesta y que permite comprar 19 productos de mercados cundinamarqueses por un valor de 100 mil pesos se entrega a domicilio y se garantiza el pago completo a los campesinos del departamento evitando repito la intermediación así como la disposición de créditos de hasta 20 millones de pesos sin intereses los intereses los asume la gobernación de Cundinamarca todo esto para poder garantizar que la producción no pare y que siga el abastecimiento como hasta hoy Gobernador cosa de buena salud el departamento de Cundinamarca en materia financiera en materia económica a pesar de esta pandemia a pesar de tantas limitaciones que ha debido tener suponemos para el recaudo de sus rentas pues hemos tenido disminución en el recaudo pero también tenemos la buena noticia de unas finanzas sólidas que vienen ya de años atrás y por eso Standard & Poor's nos calificó con la triple A la semana pasada y eso nos permite garantizar que en este momento que estamos solicitando crédito con entidades financieras podamos llegar a hablar de cerca de 700 mil millones de pesos en capacidad de endeudamiento para la reactivación de obra pública particularmente de vías y de vivienda financiera de la mano del gobierno nacional para el departamento Bueno esto es sencillamente maravilloso porque la salud financiera de los departamentos no es no es la mejor en muchos lugares del país Cundinamarca es un ejemplo un magnífico ejemplo de cómo se pueden manejar bien las finanzas departamentales inclusive en estas épocas tan angustiosas como las épocas del COVID de manera que congratulaciones y señor gobernador ese conflicto que teníamos con Corabastos que era un foco infeccioso donde tenían que llegar los camiones que venían de muchos lugares de Cundinamarca o que iban para muchos lugares de Cundinamarca ¿eso logró superarse? si logramos hacer algunas medidas en asocio con Bogotá para evitar que muchos productos tuvieran que llegar hasta allá parte de eso es la plataforma que estamos promocionando de mercados campesinos pero también sin afectar el trabajo normal de las personas que se encuentran en Corabastos por supuesto con el sacrificio normal de todos los que se ven sujetos a restricciones pero creo que ese tema de Corabastos ha mejorado bastante pues gobernador estando Cundinamarca rodeando toda la ciudad de Bogotá una ciudad que está pasando los peores momentos con una situación crítica en la mayoría de sus hospitales casi en todos ellos lo de Cundinamarca es una verdadera hazaña y lo queremos felicitar y nos congratulamos porque pues eso es un desahogo y la esperanza de que las cosas mejoren teniendo departamentos donde el COVID es inexistente en muchos municipios y ha asomado muy poco en la mayoría de otros y con unas finanzas que permiten respaldar al campesino y que respaldar la actividad económica para una recuperación adecuada después de estos tiempos terribles de pandemia que nos queda felicitarlo señor gobernador y poner por ejemplo el departamento de Cundinamarca de una de un sistema financiero bien manejado la calificación internacional que acaba de recibir lo dice todo es suficientemente elocuente de manera que congratulaciones señor gobernador muchas gracias doctor Fernando y aquí seguimos trabajando para manejar la pandemia y para ir reabriendo poco a poco sectores de la economía Cundinamarca pero de todas maneras firmes en que a Cundinamarca no le llegue gente de turismo en este fin de semana ¿es correcto? correcto firmes en eso 300 puestos de control y esperamos que como han sido los tres puentes del mes de junio los bogotanos principalmente entiendan que esto es por el bien de todos y que ya muy pronto podremos nuevamente recibirlos con los brazos obligados